Póngalo en tela de juicio. Nadie, nadie, pero nadie en este país mueve 8 millones de dólares por el sistema bancario nacional sin tener quien les proteja, sin tener quien les cuide, sin tener una autoridad detrás de todo ese mal. Amigos, fuerte abrazo para todos ustedes. Agradezco a Dios por todo su apoyo y toda su atención. A su vez, les invito a formar parte de nuestra familia, simplemente suscribiéndose y activando esa campana de las notificaciones. Seguimos con las actualizaciones de la operación Nido. Como bien sabrán anoche, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción consistente en prisión preventiva en contra de Emanuel Rivera, su hijo y demás implicados en esta red que sustrajo más de 8 millones de dólares en una estafa inmobiliaria, donde se recibieron 199 querellas y donde hay más de 300 víctimas, justamente esta tarde se dio a conocer que en la Torre Ruth algunos de estos afectados se estaban mudando, que acudieron allí y que con las llaves que poseían por las puertas traseras pudieron ingresar a los mismos, como es el caso de Orquídea y en el caso del señor Mario Pérez pudo entrar directamente al mismo. Ahora yo voy a solicitar a las autoridades que colaboren con estos ciudadanos para que en el orden de sus prioridades, aquellos que pagaron en una combinación de varias instituciones del Estado como la Dirección General de Impuestos Internos, como la de Registro de Títulos y también en combinación con la misma Procuraduría, para que a esos ciudadanos que completaron esos pagos se le consiga el mecanismo de dar legalidad y los títulos de propiedad a aquellos que pagaron completamente porque puede que surjan nuevas situaciones. Se trata de un inmueble que debería ir a pública subasta para resarcir a todos los afectados. Así es que los que se fueron allí a residir con todo su derecho luego de haber pagado deben asesorarse judicialmente para evitar males mayores. Ahora vamos con estos detalles de anoche porque a pesar de que la solicitud de medidas de coerción estaba pautada el fallo para las 7 de la noche se extendió y no fue casi hasta las 11 de la noche cuando se dio la noticia de que Manuel Rivera Ledesma y su hijo se iban directamente a prisión. Entonces, aquí tenemos algunos detalles para que puedan entender la situación. El juez Rigoberto Sena dispuso la prisión preventiva en contra de Emanuel Eduardo Rivera Pichardo que es el hijo que colaboraba para que se crearan nuevas compañías y estafar a esos dominicanos de aquí del país y también residentes en el exterior y que hizo transferencias a un supuesto novio por un valor de 600 mil dólares cuando ya sabía que le estaban dando seguimiento. Asimismo, ordenó el arresto domiciliario e impedimento de salida de Reilin Arizmendi Rosario García. Se trata de uno de los colaboradores del Ministerio Público con los que se busca esclarecer este caso. En tanto que María Gabriela Pichardo y Scarlett, que es la esposa, María Gabriela viene siendo la hija, se le fue impuesta una presentación de una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora y utilizar el grillete para localizarla. El juez, hay que especificar, que había manifestado cuando se dio a conocer su decisión que no enviaba a la esposa de Manuel Rivera Ledezma hasta la cárcel porque estaba lactando y que además tienen un hijo pequeño que era ella quien lo llevaba a la escuela. Algo que cayó mal, algo que hizo sentir pues rabia a la mayoría de los afectados porque decían y sostienen que es una pieza clave que no debió dársele esa facilidad del grillete electrónico sino que debió ser enviada directamente a la cárcel de Najayo junto a Manuel Rivera y también con su hijo. Asimismo, se ordenó que Juan Omar Rosario López y Mirna Catalina Rivera Ledezma y Manuel Eduardo tuvieron participación de primer orden en los hechos investigados por el Ministerio Público con pruebas demoledoras lícitas que están contenidas en este expediente de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en ese instante. Todos ellos se combinaron para lesionar a esas víctimas que como ya hemos dicho en otras oportunidades algunos se van a quedar con una mano delante y otra detrás porque parte de esos recursos fueron disfrutados, fueron dilapidados pero no se queden con la historia de que todo se perdió porque a Emanuel Rivera Ledezma le encontraron un apartamento que había pagado con un millón doscientos mil dólares producto de lo que había robado a esos ciudadanos también le encontraron otra propiedad que cuesta unos trescientos mil dólares sumado a aquellas torres donde ya en Ruth Tower como dije al inicio de esta intervención hay quienes se están mudando por lo que no todo está perdido no se lleven de lo que dijo el mismo Ministerio Público de que la mayoría de esos fondos fueron distraídos y dilapidados no señor Emanuel Rivera Ledezma posee vehículos de lujo posee relojes de lujo posee otras propiedades que en conjunto cuando se vendan se puede resarcir parte de ese daño y aunque no se llegue a los ocho millones de dólares o más porque se trata de una estafa muy grande se puede compensar a la mayoría de los afectados no se rindan no se desalienten que bueno que ahora este individuo se va directamente a la cárcel de Najayo por dieciocho meses muchos dicen bueno ahora él no va a pagar no por el contrario ahora es que es más fácil que ustedes puedan ir recuperando parte de sus bienes porque él cuando vea la cruda realidad de la cárcel se ha distraído se ha ocultado si tiene testaferros les va a decir a cada uno de ellos que devuelvan lo que él les facilitó para ir poco a poco saldando esas deudas pendientes que tiene con esos ciudadanos no pierdan la fe no pierdan la fe lo que yo le digo a todos ustedes manténganse atentos acudan a sus audiencias vigilen sus abogados atención oyeron vigilen sus abogados para que estos a espaldas suyas si no son serios no se pongan de acuerdo por atrás para facilitar que a ese señor se les retire la querella a cambio de que a ellos se les entregue algo las autoridades aunque han actuado tarde tienen evidencia fundamental para que este caso llegue a un feliz término así lo estaba diciendo el juez anoche cuando se estaba conociendo la medida de coerción que aquí tengo el nombre se me va el juez el juez Rigoberto Sena él estaba hablando de la contundencia de las pruebas que tiene el ministerio público en contra de Manuel Rivera Ledesma y de los demás implicados en la operación Nido yo supongo que esa señora Scarlett no estará lactando durante los próximos 18 meses cuando se culmine esa medida de coerción por lo que si se encuentra culpable la justicia no puede favorecerla con la colocación de un grillete o con prisión domiciliaria sino que tiene que ir directamente también a la cárcel de Najayo como lo hacen otras mujeres en condiciones similares pero cuando se trata de personas que tienen sus pesos y un perfil de clase media o clase alta ahí entonces la justicia tiene ciertas consideraciones entonces no queremos que ella ni el hijo y que después se relajen estas medidas porque tienen que revisarse esas medidas se revisan periódicamente y si un juez lo considera ahorita manda a Emanuel Rivera Ledesma para su casa no queremos eso queremos que él empiece a resarcir parte de ese daño y que no salga de prisión hasta que devuelva ese dinero y cumpla también algunos años 10 o 20 años lo que considera la justicia también allí preso porque ese relajo de estafar para después salir a los 5 años para después salir a los 7 años con todo su dinero se tiene que acabar en la República Dominicana porque el país ha establecido una cultura de fraude y una cultura de robo donde a muchos no les importa durar 5 años preso con tal de pasar el resto de su vida con los millones que le quita a los infelices a los pobres a las personas que quizás no tienen el discernimiento que quizás no tienen la astucia que no tienen el tigeraje que no tienen el poder ni las relaciones para defenderse de estos gavilleros de estos desalmados de estos bandidos porque usted tomar parte de esos fondos con intenciones de salirse de la República Dominicana a esa hermana que trabaja en cultura que colaboró también con esos pasaportes reuniéndolos todos y que también hizo algunas operaciones esa también hay que castigarla con el peso de la ley y que sinvergüencería es esta en la República Dominicana y que favoritismo es este en la República Dominicana unas personas trabajando aquí como la señora Orquídea como el señor Mario el dinero que tenía de su pensión de la policía invirtiéndolo en ese apartamento que bueno que ahora él va allí pero tenga cuidado señor Mario usted no sabe el problema en el que se pueda encontrar porque estos individuos tienen los juegos pesados y han demostrado que son capaces de todo porque constantemente les amenazaban porque tienen conexiones eso de que no hay ninguna conexión con la autoridad póngalo en tela de juicio nadie nadie pero nadie en este país mueve 8 millones de dólares por el sistema bancario nacional sin tener quien les proteja sin tener quien les cuide sin tener una autoridad detrás de todo ese mal 8 millones de dólares un muchacho que no tiene pinta ni de tener siquiera una letrina moviendo moviendo 600 mil dólares por allí por la banca nacional entonces las autoridades deben presentar también a los gerentes de los bancos que permiten esa clase de mecanismos de lavado de activos porque tomaban el dinero de esas personas de manera fraudulenta para llevarlo a otro destino y para hacer creer que era legítimo con la compra de ese apartamento por ejemplo de 1.2 millones de dólares con el dinero de esos que estafó entonces Alejandro Fernández de la superintendencia de bancos ya lo he dicho en varias ocasiones póngase en lo suyo don Alejandro póngase a vigilar póngase a ser la autoridad para la que lo colocaron allí no solamente tuitear y colocar mensajitos bonitos y agradables en una red social póngase los pantalones don Alejandro póngaselo que a usted se le paga muy bien para que esté en ese puesto no es para que sea un servil de los bancos póngase los pantalones o déjeles puerto a otro que sepa cómo va a desenvolverse para evitar esto que ocurrió con operación nido atienda lo suyo y esto no es personal sino porque me indigna cómo se utilizan los instrumentos legales de este país en contra de los más débiles póngase en lo suyo o déjele eso a otra gente y al presidente que lo tome en cuenta también que es muy chévere salir en portadas de revista que es muy chévere el figureo y el camareo pero las necesidades de los ciudadanos deben ser atendidas y si no estoy de acuerdo con que a ellos se les reparta fondos públicos como si fuera el caso de Baninter porque se trata de una acción meramente privada el estado es responsable de que esto haya pasado por su inercia por su descuido por dejar que la bola rodara a pesar de las quejas a pesar de las entrevistas a pesar de las denuncias a pesar de las querellas ahora no ahora ya todo el mundo se limpia la mano y encima los desalientan que no que eso se va a quedar así no señor hay que buscarle el dinero a todos ustedes lo digo yo responsablemente compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en la próxima ocasión disfruten de su fin de semana con responsabilidad bye bye